Lo siento señor Rossini, nuestra lideresa cayó en batida. El comunicado. Nuestra queridísima chismosa mariposa. La agarró un zambazo. Está detenida en la comisaría El Polo. Y desde ahora, nosotras las mariposas. Conduciremos el programa. ¡Ay sí! ¡Chimosa! ¿Qué ha pasado? ¡Chimosa! ¡Chimosa! ¡Ay chicos, me arreglé! ¡Arreglé con el club de fútbol y elche! ¡Ya cálmese! ¡Ay qué gusto me da que ha crecido el club de fans! Gracias a Dios arreglé con el jefe y el comisario y me dejó en libertad. ¡Eso es lo bueno! ¡Lo malo! ¡Chimosa! ¡Arreglé! ¡Eso es lo bueno! ¡Lo malo que no voy a poder sentarme en un mes! ¡Ay no! Y ahora sí, vayan a sucubir, vayan a trabajar. Vayan a cubrir las calles de Girón Quinta. Está bien Carlos, ¿qué me iba a pensar? ¡Ay aquí estamos amigas! ¿Cómo estás Guillermito? Buenas noches. Ya estamos listos para nuestra secuencia de Chimosa, Mariposa, la única que no se le nota a la casa. ¡Ay no! ¡Ay me agarró una batida por documento, sí. Justo estaba botando un desmonte y me agarraron los de Serenago. Se han llevado mis triciclos todos. ¡Ay qué vamos a hacer! ¡Ay me agarraron a palo! ¡Vamos a que os meto palo! ¡Y agarró palo! ¡Ay no! ¡Arreglamos con la buena! Bueno, vamos, antes que nada, un saludito rápidamente, nada más rápido, vamos a pasar rapidito. Ay para mi comadre Yolanda Mantilla y Jaime, su esposo, para toda su familia en la unidad vecinal. Muchas gracias ahí a Yolandita. Y saludo al aniversario de matrimonio de siete años, Carlos Suárez y Yesenia Beatriz, siete años. Para una amiga Beatriz Álvarez de Colombia que está en Iquitos, un saludo para ella. ¡Ahora sí! ¡Va a bajar los chismes! ¡Chismes, calle! ¿Es hora de llegar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay tú no sabes lo que me ha pasado! ¿Qué te pasó? ¡Dime! ¡Me agarró la vestida! ¿Y por qué? Porque estaba trabajando y estaba sin toas. ¡Te rodillas! ¡Te rodillas! ¡Te rodillas! Escúchame, muñequita canario. ¡Acuérdate de rodillas! ¡Ay, por qué eres tan malo! ¡Rabio! ¡Dime, dime, dónde eres tan malo! ¡Dime, dime, dónde eres tan malo! ¡Dime, dime! ¿Por qué lo que dice la verdad? ¡Ahí está! ¡No! 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 ¿Por qué lo que dice la verdad? ¡Está bien cumpleaños germán! ¡Oye, es su cumpleaños germán! ¡Pues! ¡Y quién te dio permiso! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya, carajo! ¡Ya intenta baile! ¡Ay, sí! ¡Ya se pasa este! ¡Molleje! ¡Molleje el canario! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vamos con el baile! ¡Por favor, Pepón! ¡Oscar! 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 ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya! ¡Ay, se me ha roto los puntos esta basura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡Le dio un ataque de hombre a la Giancarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Con gaje el oficio justo que venía a doblar vida! ¡Yo re... ¡Ja, ja, ja, ja! Recién me había sentado un cubo de hielo para refrescar, pero bueno. ¡¿La cosa se ha movido?! ¡Yo me había super suave! ¡Túbalos, túbalos! ¡Agarida! ¡Agarida! ¡Aarriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos listos! ¡Vámonos, chismes! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chismes! ¡Vámonos! ¡Ascar! ¡Esto, chismes! ¡Ascar! ¡Ascar! La Miss Solita, Yanina Luján Se mató de rita cuando escuchó que la Chirla y Chérez Cobra siete mil dólares por enseñar su culantro ¡Ay, no! ¡Ay, por favor, también! Bueno, estoy contigo, la verdad, Yanina ¡Oh, Dios mío, la Yanina! ¡Ay, mira ese culantro! ¡Mien pagado diez cincuenta! Y todo, todo arrugado a la paz Primero que yo no me vendo No me vendo, Dios mío Yo soy un solo hombre, nada más, de mi cuarto de pollo Así lo vendo, por mínimo un par de lucas gringas, ¿no? ¿Esto quiere pagar un palo? No, ese palo es muy doloroso No, no, no Bueno, aunque la cosa parece un culantro La Chirla y Chérez no paga ni diez soles Ya salió a decirte, por favor, con siete mil dos, por favor ¿Quién va a pagar siete mil dólares por esa mazamorra? ¡Ay, no, qué asco! A el Oscar sí que le busca un barco grande, ¿no? Pero yo ni hablar, ¿no? César, ¿tú pagarías o no? Ay, pero yo te pongo en zapatillas ¡Ah, ahí está! Paga primero, paga Vamos por el siguiente maripo chisme Ya, segunda maripo chisme Caín Messi El mero loco está feliz por la separación de Susi Díaz ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Este chivo gordo, pues, está contento que la Susi Díaz se haya peleado con el Andy Díaz Pero no sé si será teatro, o sea, pelea de verdad La cosa es que le ha tirado sus cuatro calzoncillos, sus dos pares de media Y le arranca el mero loco y ha dicho Ven, que te espero con un tiradito ¡Ja, ja, ja! Un tiradito Así luego te aloca también como un perro Y le aloca le quemé su ropa en la calle Toda ropa bamba ahí de grado Y pues Pero bueno, la cosa es que el mero loco parece que ahora sí la va a hacer Lo que a Susi dice que por ahí está esperando un tercer hombre, ¿ah? Así que no está tan seguro el mero loco Yo le voy a la tía ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, se me escapó! ¡Una recaída! ¡Sí, que viene! ¡No, tiene buen queque! ¡No, que no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Llamada, teatórica! ¡Llamada! ¡Llamada, tío! ¡Llamada! ¡Aló! El maestro de Ataco Un momentito, por favor Lo conecto con su oficina ¡Aló, tío! ¡Hable, maestro de Ataco! ¿Qué ha pasado? ¿Sí, mañana la llenada de techo? ¿Cómo que no hay piedra chancada? ¡He pedido tres metros! ¡No, no tiene que haber piedra chancada de emergencia! ¡Mira, hay una piedra grande que ha sobrado ahí de la zanja de las zapatas que hemos hecho! ¡Ya, esa piedra grande piedra de zanja me la ponen a un costado mañana va a venir el maestro Silipú con su chancadora! ¿Ya? No se preocupen ahí va a ser piedra chancada ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, un cachuelito! ¡Ves que me cayó una! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, por abajo! ¡Por abajo! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Me han violado, imbécil! ¿Tú dónde estás? ¿Por qué? ¡Me han violado! ¿Por qué te dejas? ¡Te arrodillas! ¡Te arrodillas! ¿Por qué te dejas? ¿Por qué te dejas? ¿Por qué te dejas? Entre cuatro me han agarrado ¿Por qué te dejas? ¡Te arrodillas! ¡Ay! ¡Te arrodillas! ¡No eres así! ¡Te arrodillas! ¡No puedo arrodillarme! ¡Te arrodillas! ¡Por qué eres malo! ¡Ya! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Pero qué te dejas! ¡Pero yo no tengo la culpa de ser tan bella! ¡Pero yo no tengo la culpa de ser tan bella! Yo también he hecho ver la luz también Si me pongo a veces la luz estrella toda ella ¡Ahora, ahora! ¡Siguiente Maripo Chisme! ¡Lanzas, lanzas! ¡Eso, eso! 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 ¡Piorela Caño! ¡Podría ir tres años a prisión! ¡Ay no! ¡Ay sí! Bueno, porque atropelló me hizo una tombita, ¿no te acuerdas? Le pasó el carro Pero no quiso darle los papeles Porque es blanquita, porque es bonita ¿Qué cosa cree que va a ser lo que le da la gana? La justicia es para todos por igual Así que con la misma vara que viene Como dice Silipú, será medido Y le pueden dar incluso Hay una reparación civil de 5 mil, 10 mil soles Por ahí que tiene que pagar la Caño Pues qué cosa No puede ir atropellando por ahí a la gente Por favor Yo cuando... Yo no manejo camión Trailer, sí En 6 metros Bueno Vamos Ya no hay maripotín No hay Entonces vamos con el... Nos vamos a soltar la chimocita mariposa con el último La última ¿Dónde está? ¡Ay no! ¡Ay por favor! ¿Dónde me queda algo? Cuéntame la última, rápido No, no Segura, no me engañes No, no No te creo ¿Quién es César? Sí La tía pesta La última ¡Casi violan a la sirenita! ¡Ay no! La muy tonta Se fue a bañar al río Rimas Justo bajó al puente dueña Y tres violadores Tres fumones ahí del puente dueña Le quisieron dar buena Querían violar No encontraron por dónde ¡Ay no! ¡Ay no! Hasta aquí chimocita mariposa La única que no se le nota la cosa ¡Chao! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Ay no!